En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica del libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 1. Se dice, En los días del rey Josías, el Señor me dijo. ¿Has visto lo que ha hecho la infiel Israel? Se iba por todo el monte alto, bajo todo el árbol frondoso, prostituirse ahí. Y yo me decía después de hacer todo eso, ¿volverá a mí? Pero no volvió. Su perfila, hermana Judá, lo vio. Vio que yo había repudiado a la infiel Israel por todos sus adulterios y le había dado su líbero de repudio. Pero su perfila, hermana Judá, no tuvo miedo, sino que fue y se prostituyó ella también. Tanto que por la frivolidad de su fornicación propanó la tierra. Cometió adulterio con la piedra y con el leño. Pero a pesar de todo eso, su perfida hermana Judá no volvió a mí de corazón, sino de mentira. Oráculo del Señor. Entonces me dijo el Señor, mejor se ha portado la infiel Israel con la perfida Judá. Anda y preguna estas palabras hacia el norte y di, vuelve infiel Israel, oráculo del Señor. No partaré de ustedes mi rostro porque soy misericordioso, oráculo del Señor. No guardaré siempre rencor hasta que reconozcas tu culpa, que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que has prodigado tus amores con extraños, bajo cualquier árbol frondoso, sin escuchar mi voz. Oráculo del Señor. Bueno, muy intenso este pasaje de Jeremías, el capítulo 3, que el Señor le habla de todas las infidelidades. Así les da una analogía referente a una mujer que engaña a su marido prepudiada, ¿verdad? Dice, ¿acaso volverá de nuevo a ella? No. Realmente cuando la forma de ser del hombre es que difícilmente un engaño de esta naturaleza, no que se perdone, no se perdone. Se puede perdonar y no se debe de vivirlo ya junto con otra persona. Si se ha roto la alianza de la fidelidad, son cosas fundamentales. Pero lo que trata de decirnos la palabra de Dios es que hay veces nosotros somos tan duros, ¿verdad? Con lo que hace una persona y lo que hacemos nosotros como nación, como grupo, como comunidad, como familia, es peor todavía. Es peor. Las infidelidades de los pueblos hacia Dios es horroroso. Se pueden imaginar, nada más piensa en un momento, en México, que es un país bendecido. Todos son bendecidos. Pero una bendición muy grande sobre México, que es como Dios tuvo tanto amor y compasión por el pueblo mexicano que envió a su hija para consolar al pueblo, para que se sintiera amado, amado por Dios. Y miren cómo le estamos pagando. Miren la corrupción en México. Miren los ladrones. Miren los ricos, este, descarados y hambrientos de poder. Miren, miren todos los abusos y los daños a las mujeres. Miren el sufrimiento de tantas madres, de tanta persona secuestrada. Miren la desolación de las tierras que está pasando en México porque los malvados, los que se dedican a hacer cosas deshonestas, crueles, los están sacando de sus tierras. ¡Qué maldad! ¡Qué crueldad! Ya no hay compasión, no hay misericordia. En muchos lugares, afortunadamente en muchos lugares hay gente muy buena, ¿verdad? Pero, ¿a qué difícil? Es lo mismo la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué difícil es para que un rico pueda pasar, pueda entrar al reino de Dios? Y dice, es más fácil, fíjense lo que dice, que un camello entre por el orificio de una aguja a que un rico se salga. Sí, pero obviamente está hablando del rico pervertido, endemoniado, desatado, ¿verdad? Y ya, obviamente de ese tipo de rico está hablando. Hay ricos muy buenos, hombres muy buenos. Pero lo que nos está diciendo Dios es la infidelidad tan grande que comete Israel y también Judá, donde se separan las dos, el mismo pueblo se separa. Y las infidelidades que se cometen de la idolatría, de la opresión, de la maldad, todas estas cosas que le suceden al pueblo hebreo. Y sin embargo, Dios dice, yo soy misericordioso y siempre voy a volver mi rostro hacia ustedes. Eso no debemos olvidar tampoco nosotros, los que sufrimos, los que vivimos en pueblos de opresión. Obviamente, su servidor, pues, estoy en un país donde hay estado de derecho todavía, donde se respetan a las personas, digo, con sus tristezas y retos que tenemos en todos lados, pero no en muchos países de nuestros hermanos de Latinoamérica, ni país, estas cosas tan difíciles de comprender siendo personas creyentes, los católicos, o cristianos, porque los que no son católicos, ahora la mayoría son cristianos, ¿verdad? De todos ellos se han ido a los grupos sectarios y son cristianos. Estamos creiendo en un Dios poderoso, misericordioso y compasivo. Y el capítulo 4 del profeta Jeremías dice, Si vas a volver a Israel, oráculo del Señor, vuélvete a mí. Si quitas de mi presencia tus ídolos abominables, no andarás errantes y juras, vive el Señor con verdad, juicio y justicia. En Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. Siempre tenemos esa esperanza en nuestro Señor, ¿verdad? Que nos podemos volver a Él y Él siempre nos va a perdonar si nosotros llevamos nuestro corazón contrito, ¿verdad? Nuestro corazón lleno de tristeza, de tantas cosas que le fallamos a nuestro Señor. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 10, versículo 16, penetró en el alma del que servía el Señor e hizo frente con prodigios y señales a reyes temibles. Recompensó a los santos por sus fatigas, los guió por un camino maravilloso, fue para ellos refugio en el día y resplandor de estrellas por la noche. Les hizo atravesar el Mar Rojo y los condujo en medio de aguas caudalosas. Y el libro, la segunda carta del libro de los Corintios, capítulo 7, versículo 2, dice Háganos un ciclo en sus corazones. Con nadie nos hemos portado injustamente. A nadie le hemos perjudicado, contra nadie hemos cometido fraude. No hablo con intención de condenarlos porque ya les he dicho que están en nuestro corazón para morir y vivir juntos. Tengo mucha confianza al hablarles. Me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy lleno de consuelo rebosante de gozo en todas nuestras tribulaciones. Bueno, pues háganos un sitio en sus corazones. ¿Cómo podemos ganarnos el corazón de una persona? Pues siempre que nosotros, en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en la escuela, en la comunidad, en los amigos, ¿cómo yo puedo ganarme el corazón de una persona? ¿Qué es lo que primero tengo que hacer? Yo creo que lo primero que tengo que hacer es escuchar a la persona, relacionarme con la persona, solidarizarme con la persona, respetar a la persona. La convivencia es fundamental. Uno se enamora de la esposa, se enamora el hombre de la esposa, la mujer del esposo, con la convivencia. En los hijos es algo un poquito diferente porque los hijos uno los cría y van creciendo con uno y es de una carne de nuestra carne, es un amor, un amor muy único, ¿verdad? Pero en la relación entre amigos, entre comunidad, entre compañeros de trabajo, compañeros de escuela, de parientes, es la forma más fundamental de lo que dice San Pablo, háganos un sitio en sus corazones, ¿ok? No me hagas nada. Aquí dice, nosotros no les hemos hecho nada. Nunca hemos sido injustos con ustedes, nunca los hemos perjudicado. A nadie le hemos cometido fraudes, ¿ok? Aquí empieza, está hablando San Pablo los principios básicos, básicos, el respeto al derecho ajeno. Y todas las personas tenemos que respetar a todos. Y más aún si queremos conquistar el corazón de la persona. Como el Señor, como nuestro Padre Dios, ¿verdad? ¿Cómo conquista nuestro corazón? Se hace hombre, viene a vivir con nosotros, es decir, se hace carne, y al hacerse carne experimenta la poquedad de nosotros, las miserias, nuestras debilidades, se solidariza, nos entienden. Él siempre nos ha entendido, pero Él quiere que nosotros sepamos que Él nos entiende. Y a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo en las relaciones humanas transmitir esto. Sobre todo porque entra el juicio temeroso, lo luego, siempre enjuiciar a las personas, enfocarse en las cosas negativas y a broma. Eso no es así. Primero me fijo en las cosas positivas, para que las cosas negativas las trabaje de una manera proactiva. Si no, lo voy a hacer al revés. Me fijo en las cosas negativas y me va a abrumar. ¿Por qué? Y ver las cosas negativas, va a opacar, va a sofocar todas las virtudes que están muchas al revés. Primero una evaluación proactiva, y luego vamos a ver estas cosas que no están bien, que debemos de hacer mejor, que debemos mejorarlas, que necesitamos más ideas, que necesitamos más constantes, que necesitamos más disciplina, necesitamos más sabiduría, necesitamos más sacrificio, necesitamos más perdón, etc. Pues el Señor nos invita como San Pablo, háganos un sitio en su oración. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.